Bienvenidos a la Jodería de Yerko, mi nombre es Joey, hoy día preparamos un sándwich fuera de sede. Acá tenemos los ingredientes, acá tenemos el pan pulma, el queso era, jamón, el pollo, el huevo, el tomate, la conserva, el aliño, la mantequilla, el aceite, la mayonesa y la leche. Y el plato de presentación. ¡Gracias!